¡Locos! Aquí, San Juan, al aparato. Muchos me preguntáis, ¿cómo te recuperas después de un Ultraman? Bueno, lo primero es que tengo las patas que ando, mirad, ¿eh? Tengo que andar hacia atrás, porque si ando hacia adelante, los cuadríceps no aguantan. Esto se debe a 515 kilómetros. ¡Ay! Espera, espera. 515 kilómetros repartidos en 10 nadando, 125 de mountain bike, 300 de bici y, sobre todo, 84 corriendo como locos en el Ultraman Toro Man. Donde, por cierto, ganamos la doble maratón. ¡Suscríbete al canal! Entonces, la respuesta a la pregunta, ¿cómo estás recuperando las patas después del Ultraman? Lo primero es que hemos ido a ver a Adri. ¡Oh, oh, oh! ¡Para, para, para, para! ¡Ah! 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 ¡Cómo aprietes más! Te va a caer un puño que se te va a caer el bigote, chaval. Y lo segundo y más importante, señoras y señores, una bañera llena de hielos en las que... Ir metiendo las patas. ¡Ah! 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 Entonces, hay, hay, hay que aguantar aquí. ¡Ah! ¡Uh! 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 ¡Ú! ¡Uh! ¡Ú! ¡Uh! ¡Uh! Con todo, con, 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 con todo el hielo. Por si fuera poco, no solo estoy recuperando las piernas, sino también la cabeza que falta le hace. Oye, like si queréis ver un resumen completo de cómo ha ido el Ultraman explicándolo al detalle. Comentario aquí abajo si además queréis que hagamos un docu completo de todo esto. Pero no salimos de una que nos metemos a otra. Vamos a correr dentro de un mes la Veovia en San Sebastián, 20 kilómetros, para hacer un documental que cuente la historia de cómo correr tanto a mí como a otras personas. ¡Oh! ¡Nos ha cambiado la vida! ¡Viva la Veovia! ¡Mira qué pedazo de imágenes que tenemos por ahí! Aquí ya volvemos a estar en marcha. Cuéntame cómo fue para vosotros toda la cosa esta del Ultraman. Pedazo de carrera. Impresionante lo que hiciste Vale. Pero, por favor, no me salen más. Hoy estuve toda la tarde pensando en que me despida. Sinceramente, lo que hiciste vos, nosotros nos cansamos desde arriba del coche. Imagínate vos que ibas corriendo, después en bici, después otra vez en bici, después corriendo de nuevo. No fue más. A la hora de dar caña, era todo el tiempo estresado ahí, dale que se nos va. Y este hijo de puta aparecía y de repente estaba 10 kilómetros más adelante. Ahí lo teníamos a pela, rascatabla. Lo hacíamos conducir a pela. ¡Bum! Me armaba los bocadillos. Yo salí en la bici, metía todos los bocadillos en la bici y la sale. Tuvimos una clase magistral el sábado a la una de la mañana con Adri, que nos dijo cómo preparar todo. Y bueno, nos presignamos, dijimos que sea lo que Dios quiera y salimos. Incluso a uno de los bocadillos creo que te di, le faltaba el jamón y no te diste ni cuenta. Te comiste el pan solo. Sí, sí. Te comiste el pan solo y dije, bueno, no se dio cuenta. Pero bueno, el hambre que tenía, comía cualquier cosa. Pero bueno, fue una experiencia. Ya estamos en el sitio donde hemos quedado con parte de los integrantes de este proyecto, idea, carrera, en fin, contenidos, historias que nos gusta tanto hacer en el que damos algunas pistas, aunque no son pistas sino que ya es directamente. Es una carrera que son 20 kilómetros corriendo que vamos a hacer con un equipo de 8 personas en el que va a haber paridad de chicos y de chicas para que veáis que esto del deporte no solo es ni para chicos ni para chicas que no importa la edad, que no importan los niveles y en el que os vamos a intentar contar cómo correr a varias personas nos ha cambiado la vida. La carrera es la veovia y la primera persona que llamo al escenario para que comparta la experiencia conmigo y con todos vosotros es, atención sorpresa, la San Juanita. ¿Qué pasa? En este proyecto hoy os vamos a ir presentando a todas, algunas de estas personas pero la primera persona a quien quería preguntarle cómo correr le ha cambiado la vida es a mi hermana que todos me preguntan ¿Dónde está tu hermana? ¿Dónde está tu hermana? Es que trabajamos demasiado y hacemos demasiado poco deporte juntos entonces ya tenemos la excusa. San Juanita. ¿Cómo correr me ha cambiado la vida? Eso. Hubo un tiempo donde yo tuve depresiones, crisis de ansiedad por X motivos, porque si no sería muy largo explicarlo y yo me acuerdo que yo me iba con nuestra madre y ella me decía no te preocupes que un día correrás, que un día volverás a correr porque yo antes había corrido y mucho en la selección española, 100 metros vallas, velocidad y debido a todo esto pues no podía correr y a partir de allí hubo un momento que fue cuando la muerte de nuestra madre nos cambió el chip a ti y a mí empecé a correr y me di cuenta de que yo podía realizar muchísimas cosas más de las que me pensaba en la vida y correr me ha impulsado a llevar a cabo proyectos a vivir la vida de otra manera a conocer gente, a viajar por el mundo y... ¿qué te voy a contar San Juanito? y a vivir experiencias que no se nos van a olvidar en la puñetera vida. Me hace mucha, mucha ilusión compartir esto con mi hermanita me hace mucha, mucha ilusión que nuestra madre esté donde esté lo esté escuchando, viendo, oyendo, sobre todo sintiendo y me hace mucha ilusión que os podamos explicar a través de dos hermanos de edades distintas de pesos distintos, de alturas distintas de sexo distinto bueno, ahí estamos medio indefinidos de capacidades distintas de problemas distintos como a los dos correr el deporte esforzarse disfrutar viajar conocer mundo conocer historias a través de una desgracia como es la muerte de una madre pues aprendimos una lección y esto lo queremos compartir con todos los demás San Juanita, let's go let's go Road to V, obvia 20 kilómetros donde correr va a ser la excusa pero todo lo que hay alrededor tanto con ella como con toda la otra gente que vais a conocer va a ser muy especial venga ¡vamos pues ya! 3, 4, 4 Os presento a Ares Tashido ¡Ares! ¡Ahí vamos! ¿Cómo estás jefa? Me ha liado ¡Cómo me ha liado! Estoy muy contenta Hacía tiempo que no tenía una sensación tan gratificante sobre todo por formar parte de un equipo y de la energía y el feeling que estoy teniendo con todos vosotros que eso mola mucho más allá de que consiga llegar a tope para la veobia o no ya para mí ya es un orgullo formar parte de esta locura tuya ya verás que en estos entrenos que tenemos estos días que nos vamos a ir viendo etcétera nos pondremos a tope todos y que entre todos vamos a empujar porque cada uno a su ritmo a su nivel a su manera pueda cumplir este reto y sobre todo disfrutarlo y ver cómo el deporte le ayuda exacto oye te hemos visto hace un momento mirarte el azúcar pues sí estamos bien el cansancio sigue corriendo morena que no es azúcar ahora justo un año el 15 de octubre del 2018 para mí fue el día que todo lo cambió que me diagnosticarán diabetes tipo 1 fue pues un shock todo lo que conlleva que te diagnostiquen cualquier enfermedad con enfermedad crónica que te sientes delante de un médico y que te diga esto es para toda la vida y tú no 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 me viene bien que algo me limite para toda la vida al final todo eso lo he con el tiempo pues eso lo he llevado hacia otro lado como por ejemplo aquí de decir que que la diabetes me va a jugar a mí una mala pasada da igual y ahora sí que hay jabalines ya estamos en casa y qué cara de buena persona que tengo cuando estoy casi dormido son las 12 de la noche y hemos acabado el entreno nos hemos quedado por contaros la historia de rubén que estaba hoy con nosotros la historia de elena que no estaba con nosotros y que es una chica trasplantada de riñón hace un año que se marcó cuando lo hicieron el trasplante la veo vía 2020 como punto para decir ahí tengo que volver a correr para decidir que ya ha pasado todo el proceso el riñón viene de su hermana historia preciosa donde las haya la historia de jaume la hoz la historia de gisela pulido o sea nos queda mucho por contaros y mucho por demostraros cómo correr nos ha cambiado la vida pero para eso tendremos estas próximas semanas con una charla una presentación en barcelona y el final en la ve obvia like en si tenéis ganas de ver más y muchas gracias como siempre por aguantarnos y ahora sí me voy a la cama que las patas ya no aguantan más